Game match, let's go o que tu me motivas Sin que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami cu te tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene el consensualle que me jodita Que si quiere lo todo menos paraliza Es que mamita que te quiero con placer Que no está sobreramente de lo que quieras hacer Ella quiere Mmm 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 Ella quiere Mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un Se hace la loca, y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión, lo prefiere Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera A mí me gusta y ñam, mordisco grueso pa'l pan Te beso en el cuello y huela como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un Ella quiere más, yo te toca Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere... Ella quiere, ah, 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 Gracias.